¿Quieres que te dé un combo? ¿Qué combo pasa, compadre? Habla, habla, habla. ¿Quieres que te dé un combo o qué? No, ahorita te puedo. ¿Qué pasa? Le quiero dar una mecha. Podemos usar la fuerza. No estoy mirando, compadre, porque ya no ven la cámara y se lo van a llevar la cosa. ¿Usted quiere que le dé un combo? ¿Quieres un combo? ¿Por qué? ¿Quieres que te dé un combo? ¿De qué habla? Habla, te puedo dar un combo ahorita. ¿Por qué estás hablando? ¿Te puedo dar un combo o qué? ¿Te doy un combo? Amigo, te puedo dar un combo. ¿Pero por qué te pones agresivo? ¿Qué? ¿Quieres que te dé un combo? ¿Qué combo vas a dar, compadre? Habla, habla. ¿Quieres que te dé un combo o qué? ¿Quieres que te dé un combo? Habla. ¿Qué combo vas a dar? Te lo voy a dar un toque. Pero no te enojes, no te enojes. Pero hay que conversar nomás. Te quiero dar un combo nomás. ¿Te lo puedo dar? A ver, tírate. Ocausa, ¿quieres un combo? ¿Combo? ¿Te puedo dar un combo ahorita? ¿Te doy un combo o qué? ¿Te doy un combo o qué? ¿Te doy un combo? ¿Te doy un combo rápido? ¿Por qué te pones así? ¿Qué? ¿Quieres un combo? ¿Qué pasa? ¿Quieres un combo? ¿Qué? ¿Te escucho mal? Ahora, ¿te puedo dar un combo o qué? ¿Por qué? ¿Te puedo dar un combo ahorita? ¿Por qué? Bien rápido. ¿Qué cosa? Te lo veo ahorita. ¿Pero por qué? Porque quiero, ¿sabes? ¿Por qué ni siquiera me conoces? ¿Y qué? ¿No es esto? ¿Te puedo conocer después del combo? No, pero, ¿qué pasa? Habla. Pero tranquilo, te conozco después de darte el combo. Habla. A ver, dámelo, pues. ¿Seguro? Sí, pues. ¿Enfrente de todos? Claro. ¿Hay un policía? No importa. ¿Y crees que te doy un combo o qué? ¿Te doy un combo al toque? 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 ¿Qué, acá? ¿Y ahí hay policía, espé? ¿Qué, normal? ¿Que nos vea? Ahorita, por favor. ¿Qué, ahorita? Déjame quitarme la mochila, espé, 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 igual. ¿Pasar igual después? ¿Qué? ¿Así, así nomás te lo doy? ¿Acá, libre, libre? ¿Al aire libre? ¿Frente del sol? ¿Un abrazo primero? ¿Qué? ¿Un abrazo primero, pues? Antes del combo. Primero hay que hacer el amor y no la guerra primero, pues. ¿Qué? ¿Cómo? Un besito, un besito. Un besito primero. ¿En la boca? No. ¿En la boca, pues? ¿Qué sé? Ahora sí, ¿quieres que tenga un combo o qué? ¿Qué habla bien? Tírape. ¿Ahorita? Tírape. ¿Enfrente de todos? Tírape, ¿qué hay? ¿Pero acá se va a enojar la gente? ¿Qué se va a enojar, hermano? No, no, te doy un combo, habla. A ver, tíra acá, pe. ¿O le doy a mi causa? ¿Tu combo no sabes? ¿Quieres un combo? Sí, adelante con tu combo, no. Habla bien. ¿Tú también quieres un combo o qué? ¿Qué combo es de tírape? ¿Te lo doy, pe? Tírape. ¿Pero por qué te enojas? ¿Qué pasa? ¿Te puedo dar un combo, pe, rápido? Tírate acá. Habla, habla. ¿Seguro? Yo me vas a pegar todos mis causas. No, no quiero pegarte, no quiero pegarte. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Un muy combo, pe. ¿Qué combo, pe? A ver, dame, atrévete, atrévete. Habla, te lo doy. ¿Me atrevo? ¿No te importa? Yo tengo plata, pues. ¿Y yo también, amigo? ¿Acaso me vas a hacer algo? ¿Cuánta plata tienes? Mira, yo te puedo denunciar. ¿Cuántas platas tienes? Tengo un millón. ¿Un millón de qué? ¿De rupias? No, weón, dólares. ¿10 dólares tienes? ¿10 dólares? Algo que no tienes, weón. Yo tengo mucho dinero, hermano. Yo tengo mucho dinero, pero poquito ateras. Pero poquito ateras. ¿Qué, por favor, weón? Tranquilo, hermano. No sé. ¿Por tener más dinero, crees que me puedes pegar o qué? Yo te puedo pegar. ¿Sí? Yo te puedo pegar. ¿Tú, papita? No te pierdas, no te pones. Para, porque ahí te voy a mover la cámara y te lo van a llevar a los dos. ¿Usted quiere que le dé un combo? No, ¿para qué se le va a pegar acá? ¿A usted? ¿Se lleva? No, pero con él no, con usted. Se lleva, weón. ¿Le doy un combo, le doy un combo o qué? No, exactamente no. ¿No quieres que le dé un combo? No. Algo rápido, algo rápido. ¿Por qué? Bueno, amigo, ¿quieres que te dé un combo? Un combo. Un combo. Ahorita. Un combo. Sí, te lo doy ahorita, habla. No, hermano. Sí, te lo quiero dar ahorita, un combo. ¿No quieres? No, hermano. ¿Te lo doy aquí mismo? Bueno, no quiero un combo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Yo te lo puedo dar, amigo? No, hermano. Habla. Combo, bate, bate, bate. No, no, pero te lo doy aquí, aquí mismo. ¿Ya pe? ¿Te lo doy pe? Habla. ¿A qué? Habla. ¿Ya pe? ¿Ya pe? Habla. ¿Te lo doy o qué? No, no. Dos por uno para que veas a ver Superwoman, hermano, al cine. Habla. Ah, es una broma. De cámaras con 10, estamos grabando para YouTube. No importa si le ponemos en el video. No, chiste. Chévere. ¿Estás seguro? Sí, seguro, ¿qué hay? ¿Y si se enoja la gente acá alrededor? Sí, se va enoja, compadre. ¿Me estás viendo? ¿Qué? Avanza, 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 avanza. Tranquilo, tranquilo. Un combo dos por uno para que veas flash en la cartelera, hermano. No, ya rompe, compadre. Amigo, era una broma para YouTube. Estábamos grabando un video para nuestro canal. No importa si lo ponemos, no importa si lo ponemos en el video. ¿Está bien? Sí. ¿Qué? ¿Ah? ¿Quieres mecha? ¿Esculpa? ¿Quieres mecha? Mecha. Habla. ¿Qué te pasa? Te veo el toque no mecha, habla. Yo no te conozco. ¿Te la veo y la mecha en toque, amigo? Oye, ¿tú qué te pasa? Te veo una mecha en toque, habla. Yo no siquiera te conozco. Te veo una mecha, ves. Te veo una mecha. ¿Qué mecha? ¿Qué mecha? ¿De verdad? Pero ¿por qué te ha chorado? Tranquilo, tranquilo. Solo quiero verte una mecha. Oye, yo no siquiera te conozco. Solo quiero verte una mecha. Pero tranquilo con tu guitarra, amigo. No me conozco a ti. Disculpen, chicos. ¿Alguno de ustedes no querrá un combo? Un combo. Les puedo dar un combo ahorita, bien rápido. ¿Cómo un combo? Un combo, Pez. Ahorita les doy ahorita los dos. Habla. Acá, acá mismo. Pongo un combo. Les doy un combo. ¿Quieren o no quieren? Nada más quiero saber eso. Pero tú no... ¿Qué? ¿Te conozco? No, no. Pero les doy un combo, Pez. Habla. No. ¿Quién eres tú? Yo soy Diego. Mucho gusto. ¿Y tú? ¿Qué te pasa? Yo soy Diego, mano. No, yo no te conozco. Un combo. Y es feliz. Para que estemos alegres todos. Habla. ¿Qué? Te agarré la tienda. Hoy. ¿Quieren mecha? ¿Quieren una mecha o qué? Una mecha de... Habla. ¿Qué es una mecha? ¿Quieren mecha o qué? ¿Una mecha? ¿Qué es una mecha? ¿Quieren mecha? ¡Háblame! ¡Al toque! El que quiera, el que quiera. Al toque. ¿Quién quiere mecha? Pero déjame a mí también quitarme la mochila. Mano, dos por uno. Para que vayas a ver Transformers en 3D mano. Dos por uno, habla. ¿Qué dices? O sea, amanecí con ganas de repartirme hecha a habla. ¿Quieren mecha o qué? ¿Por qué? Quiero, quiero, ¿por qué te escapas? ¿Por qué te escapas? ¿Me tienes miedo? Habla. ¿Ustedes quieren mecha o qué? No, no, no. Hay cámara y al toque de puta. Vienes en el agua y a los dos se lo llevo. A los dos le di un combo, pe. Habla. A los dos. Es que acá mi causa ya se está yendo para allá. A usted, pero hasta le doy un combo, habla. A los dos. Es como con todo respeto. Con todo respeto. Un combo, un combo para los dos, pe, habla. Habla bien. ¿Seguro? ¿Ahorita? Habla bien. Enfrente de acá mi causa. No importa. No te esteres, weón. Solo quiero que te una mecha. Oye, weón, déjame en paz. Tienes que dejarme en paz. Te dejo en paz. Ni siquiera te conozco. Tú también déjame en paz a mí, pero solo quiero que te una mecha, habla. Te doy la mecha y te dejo en paz. Ya, hablamos, chao. Habla, te la dejo. Oye, te dejo la mecha, habla. Y te dejo en paz. Te doy la mecha y te dejo en paz, habla. Yo te saco la mierda de frente a esto, bebé. Le quiero dar una mecha, habla. Mecha, vos padre, acá no hay mecha. Habla. Le doy mecha. No, no quiero avanzar, pero quiero darte una mecha. No, 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 no. Arranca, arranca. Oye, 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 ¿por qué se choran? Arranca, arranca, arranca. ¿Por qué me empujan? Arranca, arranca, arranca. ¿Quiero darle mecha, pe? ¿No quieren una mecha? ¿Es gratis? O te saco la mecha. ¿Gratis la mecha, amigo? O te saco la mecha, es gratis. O te saco la mecha, pero ¿por qué te pones a la mecha? Arranca, arranca, arranca. Pero solo quiero darte mecha, amigo. Les doy mecha, les doy mecha, les doy mecha, habla. Es gratis, amigo. ¿No quieren algo gratis? Es cosas gratis, amigo. Una mecha es gratis. ¿Te quedaste con ganas, no? Habla. ¿Te quedaste con ganas o qué? No sé, quiero. Quiero mecha, quiero darte mecha, mano. Pero gratis, ahorita. Enfrente de tu causa, enfrente de tu causa. ¿Qué? Un parací por la cape. ¿Un parací por la cape? Sí, por la cape. ¿Les doy un combo, pe, rápido o qué? ¿Por qué miras a todos lados? Te doy un combo. Oye, amigo, ¿qué me tocas? ¿Te guste? Quiero agarrarte la tequilla, yo también, pe, mano. ¿Ya me dejas? Oye, ¿qué chuchas tienes, ah? Pero él me está agarrando primero, yo también lo toco porque él me toca. Pero vienes así, pues vienes así. ¿Quieres darles un combo, pe? ¿Les puedo dar un combo? ¿Les puedo dar un combo o no? ¿Les doy un combo o no? ¿Les doy un combo, habla? ¿Para que estemos felices, pe? ¿Quieres que te reviente la cara o qué? No, 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 tranquilo, amigo. ¿Por qué te pones así? No, pero ¿quieres que te reviente la cara? ¿Te conozco? Yo quiero que me revientes a otra cosa, amigo. ¿Qué chucha tienes? Oye, vienes con un maricón. Amigo, ¿qué? ¿Por qué eres homojo, hijo? Eso qué chucha tiene que ver. ¿Qué te pasa? Estoy aquí. ¿Te lo doy, amigo? No quiero, tío. ¿No? ¿Por qué no? Porque no. ¿Te parezco feo, es eso? No. ¿No te parezco feo? ¿Te parezco guapo, entonces? Mucho gusto, soy Diego. Vale, tío. ¿Por qué, amigo? Porque si no quiero combo, tío. Estoy aquí sosegado, no quiero nada. ¿Un abrazo? No. ¿Un abrazo? ¿Un besito? No. ¿Nada quieres, amigo? ¿Tienes novia? No, sí. Ah, eso es lo que pasa. Oye, pero cuando no tengas novia, ¿me pasas tu WhatsApp? No. No, tío. ¿Es mi hijo? No. Ah, bueno, la paz, la paz, para ya irme feliz. No, 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 no. Estamos regalando mechas, nada más. Está loco este hombre. ¿No le podemos regalar mechas? No, papi. Estamos regalando mechas. Yo te recontro un mecha ahorita, si quieres. Habla. Amigo, buen día, por favor. En el Parque Kennedy no puede haber violencia, ni venta de alcohol, ni comercio informal, ni ruidos, ni se pueden pisar las áreas verdes, por favor. Pues si no, se pide resguardo y podemos usar la fuerza. ¿No te importa? No importa. Háblame. Ya, pégame, pues. Ya, pégame. ¿Me quito el polo? A ver, quítate el polo. ¿Qué? ¿Estás segura? Me quito la mochila, habla. Ya, pégame. Mira, ya estaba espectador, mi causa. No, es una broma, es un combo 2x1 en el cine. Sí, es un combo para que vayas a ver Flash, amigo. Es una broma de cámara escondida. Yo solo quiero darte un combo, amigo. ¿Quieres problemas? No quiero problemas, quiero darte un combo. Ya, dame un combo. ¿Te lo doy un combo? ¿Te lo doy ahorita? ¿Enfrente de tu amigo? Ya, dame. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me quito el polo? Quítalo. ¿Seguro? Dame. Mira, un combo 2x1 para que vayas a ver Flash en 3D, habla, amigo. 4DX. ¿Qué dices? Si les vayas llegas, es el mejor programa que hubo. Oye, amigo, disculpa. Ahora un ratito. ¿Quieres una mecha o qué? ¿Quieres una mecha? No, ¿quieres que te dé mecha o qué? ¿Quieres una mecha? Oh, calma, te cago. Estoy tranquilo, acá. Estoy a joder. Yo también estoy tranquilo, amigo. Solo te ofrezco tranquilamente. ¿Quieres una mecha o no la quieres? Solo tienes que decirme si sí o si no. ¿Me la dices? Apágate, cago, cago. Estoy tranquilo, hermano. Espero que tú también lo estés. Zafa, no, hermano. No, no quiero zafar. Quiero darte una mecha. Totalmente gratis, habla. Hola, amigo. Disculpa, ¿te falta mucho? No, muchas gracias. No me falta mucho. ¿Por qué te diría que me faltara mucho? Es que me quiero sentar, amigo. Pero yo venía hace rato. ¿Por qué te dirías que...? Sí, es que yo justo vengo a esta hora todos los días y ese es mi lugar, pues, amigo. Bueno, eso es tu día, pues, amigo. Yo venía hace rato y me sentaba acá. Pero hoy no es tu día, pues, amigo. Ese es mi día de estar aquí. O sea, es que este es mi día, pues. Yo siempre vengo acá, pues, amigo. ¿Pero qué hago con ustedes? Mira, ahí está. ¿Por ahí hay un espacio? Ahí está tu espacio, amigo. O sea, estás ir respetando mi sitio, amigo. No voy a... No me voy a volver acá por ti porque te puedo sentarte tú acá. Amigo, no lo harías por mí, por favor. Tengo un buen corazón, amigo. No, me quedé bien porque tengo un buen corazón. Yo también tengo un buen corazón y soy asentado acá. Tengo mucho dinero, amigo. Yo también tengo mucho dinero y tengo que ser para... Ah, ¿sí? ¿Cuánto tienes? Mucho. No más que yo, amigo. Ah, no sé. Entonces, te gano, pues, amigo. No, no me gana. ¿No te gano? Habla bien. No. ¿Qué? ¿Me saco la polera o qué? Claro. ¿Qué? ¿Seguro? Me saco la esquina. Yape, nos ayudan tus amigos. Por mientras. No, vamos, vamos. Habla. Yape, yape. Habla. Un combo dos por uno para ver que vayas a ver flash. Pero, amigo, habla. ¿Qué dices? No, es que te subo, ¿eh? 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 Una lección, hermano. Una lección de chiste. ¿Una lección? Habla, te doy una lección. ¿Qué dices? Acá, enfrente de todos, pues. No, ¿por qué? Para que aprendas lo que es una lección, pues, amigo. Te la doy bien rápida, habla. O una abraza. Ah, sí que dame una abraza, ya, pues. Una de media hora, pues, miedo. ¿Qué dices? ¿Me dejas quitarme la mochila? Espérate, espérate. No me vientes, no me vientes. Espérate. A ver, espérame, eh. Espérame, déjame ponerme en posición, pues, amigo. Una mecha. Gratis para ti, amigo. Para que cuando se te vaya la luz, alumbres tu hogar. Ven, te dije que te iba a dar algo. ¿Quieres mecha? ¿Qué es mecha, bro? ¿Quieres mecha? ¿Pero qué es lo que es mecha, bro? Te doy mecha, habla, ahorita. ¿Pero qué es mecha, cholo? Te doy una mecha, ¿qué? Me llegas así, como si nada, ¿qué pasa? Así debe ser, también. No, amigo, ¿de qué pasa, ah? Una mecha con velita. Con vela, voy, casi, casi, igual. Es para ti, amigo, es totalmente gratis. ¿Para eso? Era una mecha, nada más de amistad, de amistad. Un abrazo, un abrazo. De amor. Bueno, bro, un amor, un poco de amor, pues, ¿no? ¿Qué pasa, de qué? No sé, te digo que quiero mecha, yo no sé qué es mecha, yo no te conozco a ti, hermano. ¿Qué pasa? ¿Te puedo dar mecha, pe? Pero empieza, pe, dime primeramente qué es mecha, pues, pero habla claro, hermano. Hablo clarísimo, hermano. Te doy mecha. Dale mecha, pe. ¿Te doy o qué? Sí, dale. ¿Acá, enfrente de todos? De todo el mundo. ¿Me hay un policía? ¿Es normal que nos vea? ¿Cuál es el policía? ¿Dónde está? Que se llegue. No importa si llega. También le damos mecha, pero ¿qué es mecha? ¿Y si me bota? ¿Qué? Cuando te doy la mecha, ¿qué es qué? Mi brother, ya me tienes incómodo, brother. ¿Te doy mecha? ¿Qué es mecha? Dime qué es mecha. ¿Cómo que es mecha? Es que yo soy venezolano, brother, no entiendo qué es mecha, dime qué es mecha. No, no entiendes por mi comunicación corporal. ¿Qué te interesa? Ah, ¿quieres problemas? Vamos a dar los problemas, chicos. Habla, yo quiero darte mecha, mamá. Habla. Pero me llegas así, como queriéndome, yo no sé qué, me tienes incómodo, me llamas la policía. Una mecha, ¿qué es esto? Quiero abrazarte, pues, amigo. Ya. Para ser felices, pues, todos, ¿no? Un abrazo queda conjunto, pues, para toda la vida. Este abrazo queda para toda la vida. Sí, ya, es my phone, quedó marcado, quedó marcado, sí. ¿Quedó en tu corazón? Sí, sí, quedó acá. Y el mío también, amigo. Está unido a nuestro corazón. ¿Ahora qué va a pedir a tu corazón? Ya está, amigo. Cuídate. Acá gratis, te doy una mecha. ¿Qué hago? ¿Vienes a joder? Mano, no te estoy jodiendo, solo quiero darte una mecha. ¿Te la puedo dar rápida o no? Habla. Una mecha. Apágate. ¿Una mecha para ti? Apágate. ¿Te la doy? Apágate. ¿Te la puedo dar o qué? Háblate, cálmate. ¿O tú me quieres dar una mecha a mí? Háblate. ¿Tú me quieres dar una mecha a mí? ¿O yo te la doy a ti? Ya, pues, dime. Uno para otro. Habla. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de qué? ¿Qué tengo de qué? ¿Qué pongo de qué, amigo? ¿Pero por qué me agarras así, amigo? Solo quiero darte una mecha. ¿Por qué retrocede? ¿No te conozco, ¿eh? No, pues, yo tampoco. Pero me conoces después de que te den la mecha, pues. No tienes por qué recurrir a esa violencia, amigo. Ah, sí, está acá. Como huevón, a joder, molesto. No, pues, ni tú me conoces. Pero nos podemos conocer, pues, amigo. Mucho gusto, yo soy Diego. Chalos. Yo te quiero conocer, pues, amigo. Ya, bueno, aunque no quieras que te conozca, quería venderte una mecha, amigo. 10 centavos. Una mecha con su vela por si te va la luz, amigo, para que puedas alumbrar tu casa, alumbrar tu vida. Oh, cabrón, o sea, te iba a romper la cara. Te iba a arreglar la cara. ¡Habla, pe, te voy! ¡Dale, pe! ¡Dame la mecha, chulo! ¡Dame la mecha! ¿Para hoy sin polo, pe? ¿Ah? ¿Para hoy sin polo? ¿Cómo? Sin polo. Nos quitamos el polo. ¡Una mecha, amigo! A ver, a ver. Mira, pues, amigo. Estamos con un emprendimiento nuevo para vender unas velitas con una mecha bien potente. Vela infinita, amigo. Ah, qué rico. Nunca se te acaba. Ah, igual. Totalmente gratis. ¿Sí? Sí, para ti, amigo. Pensé que era pelea, pe. No, ¿qué pelea, amigo? Ah, que me lleves así. Acá regalando mechas, no pasa, amigo. No, papi. No, es una broma, es una broma para YouTube, bro. Estamos grabando un video. Es una broma, amigo. De cámara escondida. Estamos grabando un video. Bueno, es una broma. De cámara escondida, amigo. Estamos grabando. ¿Quieres un combo para YouTube? No importa si lo ponemos en el video. No importa si lo ponemos, amigo. Sí, papi. Es una broma para YouTube, bro. No importa si lo ponemos en el video. No, no importa. Chévere, me den cuenta. Ya, mira. No importa si lo ponemos en el video.